Nosotros somos nosotros mismos, cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros mismos, comienza así. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, estamos al aire, sí señor. ¿Te quedaste congelado? ¿Me quedé congelado? Sí. ¿Estoy o no estoy? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Dale, dale. Escuchamos, ahora sí. Igual te escucha, que hay renquita. Ah, bueno, bueno. Total, por lo que hay para ver, ¿no? Pero bueno, en fin. Las caras se repiten, las caras se repiten. Por eso yo cambio un poco. Sí, sí. ¿Vos usás barba postiza o te crece tan rápido todo? No, no, no. Me afeité los bigotes. Por eso parece que es más barba. Y lo acabo de hacer, así que hay que cambiar un poco, ¿viste? Tanto tiempo que estamos en cuarentena, que bueno, hay que cambiar un poco la imagen. Bueno, acá estamos en nosotros mismos esta noche. Una cosa, como suele pasar siempre, unos 20 minutitos antes, no es el primer martes, que sucede que en casa nos quedamos sin internet. Entonces acá con la China estuvimos atando algunas cosas, como para poder salir de esta manera, que para mí es muy incómoda, porque bueno, uno está acostumbrado con la computadora, sentado y más cómodo. Igualmente no estoy incómodo porque estoy sentado en el sillón de casa. Pero claro, todo se resume en un teléfono, en una cosita así chiquita. Que lo único que me hace bien es porque me veo más flaco, me veo más chiquito, entonces ahí estamos bien. Yo no sé si lo tengo a Alejandro, los filtros ayudan. Los filtros ayudan. Bueno, ahí lo veíamos a Héctor Riconveni, yo diría el más belgraniano del equipo. Sergio Real con el look nuevo, ahí con la barba más o menos. Yo me corté el pelo, pará. Sí, sí, veo, veo. Sí, sí, se nota, se nota. Acá el único que no se hizo nada sos vos. ¿Cómo que no? Mirá la remera que tengo. ¿Cambiaste la remera? ¿Cambiaste la remera? Ah, porque no entraban las otras. Las otras no entraban. Claro, claro, por eso. Entonces, ahora estoy conteniendo mucho el aire. Alejandro, ¿nos escuchás? ¿Podés hablar? Hola, sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Fantástico. Ahí te estamos recibiendo, Alejandro, bien. ¿Y Manuel Belgrano Chosno? ¿También escucho? Muy bien, fantástico. Bienvenido, bienvenido. Te escuchamos, bienvenido. Bienvenido. Menos mal, no tenemos problemas de conexión. No, vamos a ordenar un poco toda esta historia. Y bueno, hasta las 10 de la noche vamos a estar haciendo este programa. Y decirles también que la operación técnica la tenemos a Micaela. Así que desde acá le enviamos la mejor. Y aparte, en esta circunstancia, sí, es como que se activó. Viste que los jóvenes activan todo al toque. Ellos hacen todo rápido y ya está. Listo. Y está todo bien. Así que agradecerle mucho también este esfuerzo a Mica por ponernos al aire. Estamos cerrando hoy justo, 30 de junio, lo que sería el mes belgraniano, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, a través de un decreto, el 2020 se ha designado como el año belgraniano. Y un amigo de la casa, como es Alejandro Rossi Belgrano, a mí lo podemos sumar al licenciado Manuel Belgrano. Así que, Manuel, te damos la bienvenida y las gracias por compartir con nosotros lo que es el programa de esta noche. Muchas gracias. La pregunta que me viene así primero para pensar, cuando dice, bueno, ¿cómo se llama usted? Y vos decís, Manuel Belgrano, ¿cuál es la primera reacción de la gente? Y hay de todo. Hay reacciones diferentes. Quien se sorprende y quien no. Quien al ratito se da cuenta. Y bueno, la reacción es esa, preguntar, ¿tenés algo que ver? ¿La descendencia? Y bueno, no mucho más que eso. Y alguno, bueno, por supuesto, se presenta como San Martín, en fin, ¿no? Siempre da lugar a algunas chances. Claro. Yo creo, ¿hay algún otro Manuel Belgrano que tenga más o menos tu edad? Que yo sepa, no. ¿A vos nunca te pasó que te presentaste en un cumpleaños de 15 y por el año 66? ¿Presentaste a la gente que estaba allí, que eran todos jóvenes de 15 años? Y dijiste, Manuel Belgrano, mucho gusto. ¿Y alguien te contestó remeditos de escalada? Sí, no me acuerdo. Esa era mi hermana. Ah, mira vos. Mira. ¿Qué chico es el mundo? Sí, sí, que siempre cuentan la anécdota. Dicen, no, y de verdad, cumpleaños de 15 de una niña que se llamaba, una niña en esa época se llamaba Susana Bertetti. No me suena para nada. Bueno, entonces no eras. Está bien. No, digo, claro, pero entramos con los bomberos ya. Esperá un poco, Héctor. Vamos a hablar de otras cosas. Vos me la pusiste al pecho, Julito. Disculpame. ¿Tenés algún reclamo que hacer? No, no. No, 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 pero es lógico preguntar eso. Porque debe ser difícil portar semejante nombre y apellido. No, vos sabés que muchos dicen Manuel Belgrano, Manuel Belgrano. ¿Y quién era? ¿Y dónde era? ¿No sería Miguel o no sería? Ah, capaz que sí, pero automáticamente en relación al Manuel Belgrano y no el nombre real que por ahí tienen. Pero eso me ha pasado a cantidad de veces. Primo mío, no, pero es Miguel. Ah, tenés razón, puede ser Miguel, te dicen. Y se les queda grabado, lo presenta a Carlos Belgrano y se les queda grabado a Manuel Belgrano automáticamente. Eso, pero no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Muchas veces. No, sí, me imagino, porque no es normal juntarte con alguien que tenga nombre de prócer y de semejante prócer. No, y aparte me imagino que peor habrá sido cuando eras más niño, porque, claro, ahí sí, con la escuela, con el nombre, claro, como es la aportación de un nombre, pesa, ¿no? Y más para un niño. Y sí, realmente fue así. Tenía 44 compañeros y se daban vuelta a mirarme. Claro. A mí me gustaría preguntarte, Manuel, digo, porque me dispara dos cosas, ¿no? El orgullo de llevar un nombre de uno de los próceres más grandes que tiene nuestra historia. Otra es también sentirse observado. No sé, ¿cómo lo fuiste llevando esto? No, nunca me sentí realmente observado, para nada. O sea, soy uno más. O sea, creo que va mucho en uno, ¿no? Cómo se maneja en la vida. Yo nunca me sentí observado al contrario, para nada. Siempre fui uno más, un grupo de amigos, haciendo nuevos amigos, nuevos lugares. Y no, yo creo que lo maneja uno, esto. Hay gente que por ahí se siente observado porque se quiere sentir observado, porque quiere llamar la atención, en fin. Claro. Pero yo soy uno más, no, no, para nada. Bueno, eso igual, junto con Alejandro, que forma parte del Instituto Belgraniano, es como que decidieron, de alguna manera, reivindicar la historia, encuadrar toda la historia de Manuel Belgrano a través del Instituto, ¿no? Pues mira, el Instituto tiene 76 años de vida. El Instituto Nacional Belgraniano. Belgrana. Es, inclusive, empezó a nacer en el 1920, o sea, conmemorando los 100 años de la muerte belgrano por las damas patricias belgranianas. Y después se formalizó, sí, en 1944. Bueno, yo ingresé al Instituto después de mucho tiempo. No, 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 no es que por llevar el apellido belgrano uno pertenece al Instituto, no tiene nada que ver. O sea, yo en este momento soy el único que estoy en el Instituto Nacional Belgraniano y anterior estuvo, sí, un tío mío perteneció y después en el tiempo que el Instituto Nacional Belgraniano en su vida estuvo un tío mío y después yo no, 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 no quiere decir que porque tengas el nombre belgrano perteneces al Instituto Nacional Belgraniano y el caso de Alejandro, que se acercaron al Instituto hace ya unos cuantos años y que tienen una participación activa, bueno, decidieron formar lo que es la Asociación Belgraniana de Buenos Aires, que realmente es muy interesante porque el Instituto Nacional abarca todas las jurisdicciones del país, o sea, a nivel nacional, o sea, que hay, por supuesto, muchísimas filiales y tener una filial en Buenos Aires que específicamente trabaje la zona es sumamente interesante. Y bueno, este año llegamos muy armados para los festejos que se iban a hacer y que se transformaron de otra forma, ¿no? Claro, sí, 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 a cuarentena. Claro, claro, qué contrapunto, lo digo, qué contrapunto, ¿no?, que tiene, y acá me gustaría sumarlo a Alejandro también, la vida de Manuel Belgrano, porque, claro, un hombre de nuestra historia que fue hasta incluso rechazado, maltratado, y justo cuando se organiza, ¿no?, este, a los cincuenta años de su nacimiento, no podemos hacer los festejos que realmente se merece él, ¿no?, es una cosa que lo persiguió toda su vida y hasta incluso doscientos cincuenta años después de su muerte. ¿Contestás vos, Alejandro? Dale, Manuel, dale. Sí, pero el Instituto supo solucionar muy bien el tema, y estábamos charlando de que también tiene sus aspectos favorables, de su lado positivo, porque se pudieron hacer mucho más conmemoraciones, mucho más eventos de lo que podíamos haber hecho en forma personal. Mira, la asociación belgarniana de la Ciudad de Buenos Aires tiene apenas catorce meses, hoy te vas sacando la cuenta, catorce meses, nada más. Y habíamos previsto, en un ciclo de conferencias, yo calculo que podíamos haber dado unas doce conferencias en total. Y con el tema este, estamos preparando todo el listado de actos que hicimos, porque eso se presenta a la Secretaría del Instituto Nacional Belgarniano, y ellos se lo adjuntan después a cada filial, todos los eventos que hicieron a lo largo del año, ¿no? Estamos preparando con Mariana, que también colabora mucho, estábamos preparando el listado, y calculamos sesenta eventos, entrevistas radiales como la que hacemos con ustedes, videoconferencias, videoconferencias con colegios, con otras asociaciones belgarnianas, conseguimos hacer sesenta eventos. O sea que casi hicimos seis veces más de los que hubiéramos hecho en forma presencial. Así que también tiene un cuidado favorable a esto. Claro, claro, bien. Héctor, Sergio, ¿ustedes? Yo quiero saber, cuando ustedes se acercan a los colegios, sobre todo a los colegios, ¿qué grado de conocimiento tienen los chicos de los colegios primarios, no te digo de los grados más bajos, pero sí de los grados más altos, los que están arriba de diez años, y los del secundario, sobre lo que fue el aporte de Belgrano para la libertad, para la cultura, y para el desarrollo argentino, ¿tienen idea o no tienen idea? ¿No saben qué es? ¿Manuel, es decir? Sí, es lamentable. Tienen muy poca idea, y muy poca y algunos nada. Es muy lamentable. Están un poco más formados los chicos de cuarto grado, cuando toman la promesa a la bandera, pero bueno, es otro nivel, ¿no es cierto? Es un conocimiento, ¿quién es Belgrano? Y hasta ahí, lo elemental de un chico de diez, once años, pero ya más grandes que tendrían que tener una formación de saber perfectamente quién es Belgrano, realmente, no, hay un relato de la historia bastante pobre, y no se tienen los conocimientos que se deben de tener, por lo menos que pienso yo que se deben de tener, por lo menos para saber cuáles son nuestras raíces, saber de dónde venimos, qué hicieron, cómo se creó esta nación, ¿no? Sí, sí, más... Y a dónde se quería llegar también. ¿Y qué es lo que se podría hacer para mejorar esa situación? No sé, desde lo que están haciendo ustedes, lo que le podemos aportar nosotros, o de lo que tendría que aportar el Estado. La cuadrícula escolar en historia argentina es muy pobre, y creo que tendría que tener más de historia argentina, inclusive si hay que sacar parte de otra historia, porque está bien, nos da mucha cultura, pero creo que hay que conocer más la historia nuestra. Nadie puede querer lo que no conoce, o sea que creo que hay que enseñarlo más, y bueno, los expertos saben, digamos, los docentes, cómo se debe de enseñar, qué se debe de enseñar, pero bueno, es... Yo cuando nosotros vamos a colegios, a mí me ha pasado mucho, yo he ido... Y también habría que diferenciar un poco las regiones, ¿no? Cuando uno va al norte hay un conocimiento, y sur de la provincia de Buenos Aires, como yo estoy viviendo, es otro. Creo que cambia mucho la historia Rosario al norte y Rosario al sur, por dividir en dos los conocimientos de la Argentina, que viene a ser un poco donde se forjó más la historia, en cuanto a la historia fundante de las guerras de la independencia, que marcó muchísimo, donde es bastante fácil encontrar muchísimos descendientes, que a mí me pasan. Mi tatarabuelo fue soldado de Belgrano, fue soldado de San Martín, estuvo en tal batalla, es cotidiano eso, y hacia el sur no, pero tiene su razón de ser, ¿no? Hay que pensar que recién en el año 30 se pasó aproximadamente, se pasó lo que es al sur del río Salado, o sea que es una historia post-guerra de la independencia, o sea que es otra historia, inclusive con muchísima más inmigración, o sea que creo que a raíz de eso puede ser que el conocimiento de la historia sea totalmente diferente, pero creo que hay que enseñarla más, y cuando, a mí me ha pasado, cuando uno va a llamar la atención el nombre, y yo siempre le digo, para lo único que usé el nombre, y para lo único que lo puedo usar, porque es para llamar la atención en una escuela, en un colegio, porque sé que muchas veces al llamar la atención el nombre, se presta más atención, y queda siempre un ruidito dando vuelta, y el día de mañana pueden buscar un libro, y eso creo que es importante, es una forma de transmitir un mensaje. Sí, por decirlo de alguna manera, es el hecho de, de lo que decías vos recién Manuel, que bueno, vos podés portar tu nombre, tu vínculo, chosno o nieto del prócer, esa es la línea descendiente, no te entendí muy bien, me decías mi vínculo es, vos sos chosno, nieto del prócer, de Manuel, así es, descendiente directo, tiene que ser una cuestión de Estado, porque vos me escuchás a mí, ahí me escucho, pero por ahí se corta, estamos complicados, estamos complicados con el tema de la conectividad, de cualquier manera yo tengo otra pregunta para hacer, ¿tienen algún vínculo con el Ministerio de Educación, con los Ministerios de Educación de las distintas provincias, como para acercarle ideas, material o algo, para impulsar un poco el conocimiento de los chicos, que empiecen a conocer un poco más, ¿qué era lo importante de Belgrano, quién fue que hizo? El Instituto Nacional pertenece al Ministerio de Cultura, o sea, pertenece al Ministerio de Cultura, lo que pasa es que, bueno, las cuadrículas escolares, y no las cambia mucho, no las tocan, y, no sé, creo que la educación merece otro trato, ¿no? y una vuelta de tuerca bastante importante tiene que tener la educación, no solamente con historia, este, es, no sé, creo que hay que agarrar la educación de raíces y, y darle, hablando rápido, y que se entienda mucha manija, la educación es parte fundamental en cualquier nación, cualquier república, y, y a nosotros creo que nos falta mucho. Sí, este, y, digo, y basándonos en un concepto también de, de Manuel Belgrano, ¿no? una persona que, que él no buscaba la, la gloria propia, sino que buscaba la unión de un país, de una patria, y creo que esos son conceptos que, ya desde chico, este, una persona desde la educación lo tiene que tener, ¿no? porque, digamos, este, no, 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 no buscaba otra cosa más que el armado de un país, pero, claro, está el tema, el tema de educación, donde tenemos, este, varias deudas, ahora digo, y acompañando un poco la pregunta de Héctor, ustedes, tienen alguna llegada, buscan alguna llegada también con, con, con el gobierno, como para decirle, che, mirá, vamos por este lado, este, creo que es un prócer que, que realmente se merece, que todos merecemos conocer bien como, como es el tema, si entran algún rechazo, hay alguna negativa, no, no tienen llegada. No, no hay negativas, lo que pasa es que, vos tenés armado una currícula escolar, que no se maneja con un prócero, o con otro, se maneja con un relato de la historia, entonces no se detiene, en el análisis de la historia, que sería interesante, por lo menos, la motivación, tal cual, eso es, no soy un experto, en docencia, para decir, cómo se debe de enseñar la historia, pero sí creo, que, que se debe de enseñar de otra forma, y no un relato, este, cronológico, que nunca se termina, que se hace eterno, y se queda a medias, bueno, digamos, qué enseñamos, y qué relatamos, no, para, cómo lo pueden analizar, qué es lo que interesa, que quede como, los valores fundantes de la patria, y bueno, esos son, conceptos, creo que básicos, que, que, que tienen que enseñarse bien, no, 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 creo que, que no hay que hacer el relato, no es por menospreciar a una edición, puedo decir, el del Bicic, el cuento infantil, la historia no es cuento infantil, la historia es nuestras raíces, y bueno, creo que como raíces hay que abonarlas, y hay que salir del relato fácil, para ir, digamos, hacerla, entender, hacerla, querer, ¿no? creo que la historia es más, enseñar, este, o que aprendan, una materia como química, física, matemáticas, un alumno, entonces, enseñarla para que entiendan lo que son nuestras raíces, cómo fueron nuestras raíces, bueno, es, este, parte de despertar un sentimiento de patria, creo que, que debe ser, este, nuestra historia, Y dentro del marco de este año, que es el año dedicado a Belgrano, ¿no? ¿Había planificado por las provincias hacer homenajes, o hacer algún tipo de manifestación? ¿Hubo interés en realizar justamente un conocimiento más acabado de la figura del prócer? Sí, 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 hubo, mirá, eh, todas las provincias han hecho homenajes, eso sin duda, Belgrano es una persona que está metido en el docente, el docente, eh, el docente lo quiere a Belgrano, lo que pasa es que después no tiene las horas cátedras para enseñar a sus alumnos, hay un montón de otras materias que se llevan las horas, bueno, es probable que sea así, que no se pueden sacar horas a materias que mañana es el futuro de los alumnos, en eso estoy de acuerdo, yo le digo que bueno, por ahí hay que revertir el proceso de enseñanza de la historia, a ver cómo se hace y qué se enseña en las tan pocas horas que hay, en vez de querer abarcar toda la historia argentina, por ahí hay que fragmentarla, por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero, eh, a mí me dicen muchas veces, esto a mí nunca me lo dijeron, ¿cómo es? Y bueno, hay veces que hay que, que tocar la fibra de, de la argentinidad, creo, hay que llegar a esa nacionalidad, de salir del relato, ¿no? Y cuando ustedes han, y el interés en todas las provincias han hecho homenajes, eh, en todas las provincias, yo he participado en, en homenajes en varios lados, en misiones, por ejemplo, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Río Negro, eh, Salta, Tucumán, Jujuy, en todas esas provincias he participado este año en homenajes, y este, en algunas provincias, bueno, recurrentemente en todas las semanas, desde el mes de mayo. Y a los alumnos, ¿les causa admiración, la figura, el relato que hacen de la figura del prócer? ¿Se interesan, o es algo más, nada más? Sí, se van y se interesan, se interesan, porque te, te, te preguntan distintos, distintos matices, yo salgo muchas veces del relato clásico en el caso de Belgrano, que fue un hombre de la revolución de mayo, fue un hombre de julio, de las batallas, es algo que lo paso muy alto, y quiero mostrar otros valores de Belgrano, quiero mostrar al Belgrano educador, al Belgrano economista, este, al menos conocido. Claro, que fue todo un bagaje de conocimientos, que fue eso, lo que a él le llegó a transmitir, a, en ese entonces, a su pueblo, a querer cambiarlo, porque, vamos a contextualizar, en ese momento, no había absolutamente nada, este era una colonia, y un pueblo extremadamente pobre, con algunos comerciantes ricos, ese es una, haciendo un análisis rápido, ¿no es cierto? Entonces, Belgrano fue el que quiso revertir todo eso, el que quiso llevar educación al pueblo, el que quiso llevar, este, trabajo al pueblo, para que salgan de la miseria y la desnudez, como él decía, cuando llegó de, estudiar de, de Europa. Entonces, cuando uno, piensa hoy, ¿qué tenemos? No tenemos miseria, no tenemos desnudez, a doscientos años, entonces, este, analizo, analizo eso que vio Belgrano, y digo, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Por enseñar lo que él quiso hacer? ¿O enseñar las batallas? Por supuesto que es muy loable, todas las batallas de la guerra de la independencia, por supuesto, pero ese es el relato, rápido, y fácil, ¿no es cierto? Claro, claro, creo que hay que enseñar cosas muchísimo más profundas, el por qué fueron esas batallas, ¿no es cierto? Bueno, justamente, ahí está la clave. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya estamos llegando, ya pasamos las nueve y media de la noche, tras la pausa, vamos a hacer el pequeño, y te cuento, Manuel, Alejandro ya lo vivió con nosotros, tras la pausa vamos a hacer un pequeño homenaje al cine argentino, siempre buscamos una escena emblemática, allí Sergio tiene data como para darnos y tras ese homenaje al cine, vamos a continuar hablando con Manuel Belgrano y con Alejandro Rossi Belgrano, cerrando el mes de junio, como para nosotros, en nosotros mismos, lo que sería el mes belgrano, ¿sí? Pausa, Mica, después vamos con el audio. coronavirus, medidas preventivas, en conexión abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados, la transmisión del virus es de persona a persona, mantén distancia y resguardate en tu hogar, para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos, en todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002, Ciudad de Buenos Aires, 107, juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus, conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El Obispo Manuel Acuña, y Paula Mariel Martínez, te invitan a participar y compartir un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro, poniendo nuestro granito de arena. Dejá tu huella, el espacio en el que todos somos protagonistas, todos los jueves a las 21, por Conexión Abierta, donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana, la radio de la UAE, www.conexiónabierta.com.ar, una nueva forma de escuchar la radio, Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta, Conexión Abierta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo que comer Seguro es que así un pan Me darán Me dice es increíble Se olvida de comer, de dormir Hasta se olvida de sí mismo por dedicarse a la música Bien, momento que le estamos haciendo el homenaje al cine argentino Una película emblemática, Sergio Una película que hizo historia y cambió mucho porque reflejó justamente una época Una época que estamos hablando de revolución silenciosa pero ruidosa Porque se trató de la revolución musical en la Argentina Una época en la cual allá por las postrimerías de la década del 60 Comenzaba un movimiento en Argentina de los músicos jóvenes Para crear el rock con letras en castellano o en argentino Porque todo lo que venía de música, de rock, era extranjero Bueno, esta película es El extraño del pelo largo Justamente, tema que, emblemático Que nuestro amigo Mayorenz y Kike Mayorenz y Roque Narvaja Hicieron populares en la joven guardia en aquella época Pero ¿Quién fue el protagonista de la película? Otro cantante de esa época Lito Nevia Lito Nevia en sus líderes No solamente como cantante sino también como actor improvisado La coprotagonista era Liliana Caldini Una modelo de la época Que fue famosa por muchas propagandas que salieron Principalmente por aquella donde Donald cantaba el sucundum Y ella bailaba ahí en la playa Que era la propaganda de una marca de cigarrillos Hoy día sería imposible Porque vieron que cada vez hay menos propaganda de cigarrillos Bien Pero no solamente eso Sino que juntó un variopinto de artistas Entre ellos está una Natcha Guevara Que vean la película, se las recomiendo Porque no la van a reconocer Muy joven y bastante distinta, diferente Con la impronta de siempre por supuesto Vergara Leumann Que también estaba con la botica del ángel O sea, representa una época Son las llamadas películas fechadas Pero esto es una película fechada Hecha en la época Porque aparte de pintar esa época de rebelión De los pelos largos De las persecuciones por utilizar los pelos largos Eran unas épocas nefastas de la Argentina Con gobiernos de facto y demás Por eso hablo de la revolución silenciosa Aunque era bastante ruidosa por lo musical Realmente marcó una tendencia La tendencia que cambia Que va cambiando, educando Pero de otra forma O sea, todo está relacionado con la educación La música forma gran parte de la educación Y lo bueno fue que comenzamos a conocer historias En castellano De las letras que venían en el rock Que llegaba a la juventud de esa época En otro idioma Esto es lo que hace que la película Fechada en 1970 A pesar de que se filmó en el 69 Hizo historia El director fue Julio Porter Que era un director que hacía películas de comedias Para toda la familia Y también con cantantes Porque estaba muy de moda en esa época Hacer películas en la Argentina de cantantes Claro, era una forma también De tener contenta a la gente Y poder hacer otras cosas Como todo Es una gran muestra De lo que fue la historia argentina Cómo se vestía Cómo se bailaba Qué se hacía En qué se interesaba la gente Las negativas en las cuales Se encontró Toda esta muchachada Que como no eran conocidos No eran populares Entonces En principio Le cerraban las puertas Es para verla Es un documento histórico Si bien puede ser una película Baladí Para mucha gente Es un documento histórico Porque marca Cómo era la época Bien Gracias Sergio Por este comentario de cine Me quedé pensando Antes un poco También lo que hablaba Manuel Yo creo que estamos Porque estamos todos Medios congelados Pero creo que estamos Ahí está Manuel Y Julio Julio Quédate congelado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tenía una pregunta Para hacer a Alejandro y a Manuel Cada uno en su institución ¿Tienen algo previsto O algo instalado Para lograr Que los chicos Se acerquen al instituto? No sé ¿Alguna actividad Que esté dedicada A los jóvenes Para Para atraerlos Y una vez que lo tienen adentro Ya empezar a A informarlos De 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 Que buscaba Sobre todo eso ¿Cuál era el país Que buscaba Belgrano? Que creo que todavía Sigue siendo válido Y todavía no lo conseguimos Tomamos la aposta Manuel Bueno El Instituto Nacional Este Básicamente Es un Perdón Salud El Instituto Nacional Básicamente es un Instituto de Investigación Histórica Como todos los Institutos Hace ya unos años Atrás Lo empezamos a abrir Digamos Puertas afuera Para aportar también Toda la investigación A la difusión Por supuesto Tenemos Textos Que se llaman Son las guías Didácticas Para alumnos Y docentes Para todas las edades Todo lo que nosotros Hacemos Son de difusión Absolutamente Gratuita Donde Se puede entrar A la página Del instituto Que es www.manuelvergrano.gov.ar Biblioteca Donde se puede acceder A todos los libros Donde se los puede Bajar Se los puede imprimir En fin Son de difusión Gratuita Y ese libro Específicamente Que es Hecho por docentes Con la cuadrícula Escolar Y a su vez Ahora Un libro nuevo Que hemos hecho Con Con la empresa Ternium Que Para este Bicentenario Donde está toda La biografía De Manuel Vergrano Hay algunas cosas Que faltaron Por un Problema De Espacio De edición Pero Es bastante Completo Está hecho También Por una Investigadora Del instituto Norma Ledesma Doctora en historia Y bueno La función Nuestra No es Que los chicos Se nos acerquen Primero No tenemos Una institución Propia Que Nos encantaría Tenerla Sino que Tenemos No tiene edificio ¿Eso quiere decir? No, no tiene No tenemos Tenemos Un espacio En el Nacimos En el Convento De Santo Domingo Y hoy Estamos En el Regimiento De Patricio Donde tenemos Oficinas Pues no tenemos Un espacio Yo tengo Un proyecto Pero que no se Realiza Que es Tener Una sede Propia Y lograr Tener Justamente La didáctica Que hoy en día Cómo llegas Al alumnado Por lo audiovisual Entonces Hay que tener Arquetas Pantallas En fin Pero bueno No se Concreta Porque no tenemos Ni siquiera el lugar Para poder hacerlo Que eso En Patricio Hay lugares Y pero Ahí en Patricio Te puede decir Arreglate Arreglate con esto Pero cuando querés Agregar algo más Te van a decir No, esperá Porque acá tenemos Tal cosa Cuando el lugar No es tuyo No puedes proyectar Ese es el tema Ese es el tema No podés No podés No solamente Proyectar Vos no manejás Los horarios Ni los días Estamos O sea Vos por ahí hoy Tienes Proyectar Tres visitas Tienes un acto Y no puede entrar Nadie O sea No es lo de uno Y bueno Eso yo aspiro Hace años Hace años Le pedimos A todas las autoridades Pero bueno Nunca llega No hay presupuesto Como para tener Algo Algo propio Es increíble Es increíble Y es Y es inadmisible Este Digo Y esto es opinión propia Es inadmisible Que no Que el Estado No haga Algo contundente Con respecto a esto Porque Es parte de nuestra historia Es la construcción Del país Es un tipo Que dio todo Por un país Y lo mínimo Porque encima De Joguitas De Joguitas Se la afanaron Las escuelas Se hicieron 200 años después Este Digo Es una cosa Muy rara Muy rara ¿No? Este A mí Totalmente De acuerdo Vos fijate Que el Instituto San Martiniano Tiene su sede propia Claro Porque Porque Tuvo un padrino Que puso la plata ¿Viste? Y lo hizo Claro Pero Lamentablemente Nosotros No lo tuvimos Y bueno A mí me interesa Por eso Como yo le digo A las autoridades Quiero eso No para tener Un sillón Más cómodo Para mí Como presidente Yo sé Por casualidad Podría ser Quiero otro De los miembros De número Que está en el instituto Yo llegué Por elección Pero No No Por nombre Eso quiero decir Y le digo Mire No es para que Tenga el presidente Un sillón Más cómodo Es porque Yo quiero tener Una fila de colectivos A la mañana Y otro a la tarde Con escolares Para que vengan A nutrirse De historia de Belgano Y hablar de la historia De Belgano Es hablar de la historia De fundante De nuestro país Porque es hablar De la historia Pre Invasiones inglesas Pre Mayo De las guerras De la independencia De la independencia De Chis Que Belgrano Participó Y bueno Que es Creo que importante Pero bueno No se logra No Pero me gustaría Porque yo fui testigo De esto Que Alejandro Contara un poco La experiencia Que tuviste En esa entrevista Que te hicieron alumnos De un colegio Que fue Unida y vuelta Interesante Contanos un poquito Esa historia Sí Con los chicos De Lomas ¿No es cierto? Del colegio modelo De Lomas Sí Fue muy bueno En ese caso Los chicos Tenían idea Porque las maestras Lo habían preparado Anteriormente Habían dado un par de clases Y los habían estado preparando Así que Fueron unas preguntas Muy inteligentes Muy lindas Que hicieron los chicos Y fueron dos reuniones Una con los chicos Del turno mañana Y otra con los chicos Del turno tarde Fue un encuentro muy lindo Prepararon un museo Que al final No lo vi El museo Armaron un museo Los chicos Y me iban a participar Me iban a poner en contacto De vuelta con ellos Porque los chicos Estaban armando un museo Con láminas Con cosas Que iban a subirlo A internet Si no me equivoco Claro Un museo virtual Un museo virtual Exactamente Sí Y bueno Los chicos Habían mucho Demostraban mucho Conocimiento De la historia De Manuel Belgrano Y de la historia Patria Pero ya te digo Capaz que tuvo mucho Que ver La preparación Que les hicieron Las maestras Que les estuvieron Dando unas conversaciones Previas Así que Fue un encuentro Muy lindo Es a gusto Cuando uno tiene Esos encuentros Con los chicos Ve que sabe Que te interesan Que participan Es un momento Muy bueno Muy agradable Es que digo También a veces Nosotros Que esperamos La reacción De otros Que tendrían Que reaccionar Ante esto Bueno Nosotros mismos También lo podemos Motorizar ¿No Manuel? Diciendo Digo Yo ahora Me quedo Impresionado Si bien Alejandro Nos había comentado El tema De que ustedes Tenían Su sede Allí En el regimiento Patricios Claro Todo pasa rápido Y uno no se pone A analizar Entonces claro Es un lugar prestado Si vos tendrías Tu lugar Podés Hasta incluso Armar conferencias No sé Miles de capacitaciones Con respecto A la historia Armar un museo Belgrano Armar un museo Belgrano Claro Tal cual Tal cual Yo soy Un agradecido Que por suerte Estamos en Patricios Tenemos una Excelente Por supuesto Relación Y colaboración Pero Es como pasa No 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 Yo no dispongo De los salones Tengo que ir O sea Yo dispongo Del espacio Que tenemos Por supuesto Nadie nos prohíbe Cuando tenemos Hacer reuniones A la hora que sea Nadie Nos va a decir Absolutamente nada Pero no tengo El lugar Por ejemplo Para organizar Conferencias No tengo El lugar Para hacer Maquetas O lo que fuese Para hacer algo De que puedan Bajar alumnos Y ver toda la historia De belgrano Con pantallas En fin Es algo Y vos vas a salta Y lo vas a tener De Güemes Porque el gobierno Lo hizo Tal cual Tal cual También es turismo También es turismo No hay que engañarse Pero bueno Este Pasa mucho Por lo que se tenga Ganas de hacer ¿No? Este Claro Claro Sí Las ganas Este Difícil Difícil Las ganas están El asunto El dinero Quien lo pone Viste Y bueno Sí Sí Una cosa Es enseñanza Es turismo Es todo Viste Vos estás por el mundo Y la historia del país La tenés Este Cada paso Que das Viste Porque es así La muestran La identidad del país ¿Para qué vas a un país? Para conocer la identidad ¿No es cierto? Y bueno Entonces ellos Te la muestran Paso a paso Paso a paso Nos quedan Creo que cuatro minutos Más o menos Héctor Vos tenías Habías encontrado algo Sí Yo estoy contento Porque volvió internet A casa Así que ahora ya somos tres No somos Ah bueno Está bien Ahora estás contento Y me cambió la cara Mirá como me cambió Este ¿Cómo es? Habías encontrado Yo había encontrado Una musiquita Que a mí me gustó ¿Y la podemos poner? Sí La podemos poner Ahí está Vamos a abrir la mica Entonces Que compartamos un poquito Eso Dale Que compartamos un poquito ¡Gracias! Bien, ahí estábamos escuchando, veía la cara de satisfacción de todo el mundo, ¿no? La tuya Héctor también está buenísima, contanos un poquito. La marcha se llama Manuel Belgrano, la marcha que le lleva a Manuel Belgrano. Por ahí no es la más conocida de todas las marchas que toca el ejército, pero es muy linda, tiene una melodía muy linda. Sí, sí. A mí me gustó, yo le escuché y dije, esto es distinto, es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, y está buena. Tal cual, tal cual. A mí me pareció, no sé, me gustó. Me gustaría conocer la opinión de los parientes del PROSA, a ver si estuvimos bien. No, sí, está buena, por supuesto, claro que sí. Además, no te la deben pasar seguido, digo. No creo, no creo. Pero digo marchas militares por la radio ahora. No. No, bueno. Bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? También, como fue militar, que también haya algún prurito por determinadas instituciones gubernamentales de no pasarlo, ¿no? Porque hay... A Belgrano nadie le puede cuestionar nada. No, 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 yo no digo que se cuestionan nada. No, no digo que se cuestionan nada, pero la verdad es que se tendría que haber difundido mucho más, siendo el año justamente de homenaje, tendría que haber habido mucha mayor difusión, cosa que no la hubo. Al menos en lo que se da públicamente no hay tanta difusión. Sí, a mí lo que me llama la atención, y ya vamos a ir cerrando porque nos estamos yendo, es como una persona, y repito la frase de él que no buscaba la gloria sino la unión de un país, sigue siendo tan olvidado, ¿no? Así que bueno, desde este lugar, licenciado Manuel Belgrano, ingeniero Alejandro Rossi Belgrano, queremos agradecerles y darles este canal de difusión para lo que ustedes crean que sea necesario. Sumarnos a este pedido de ustedes también, porque bueno, Belgrano es el prócer de todos, y creo que este tiene que ser el canal. No lo haces vos, lo hago yo, no hay ningún problema. No me haces el espacio, lo busco yo. Así que están invitados a esto. Muchísimas gracias. Cuando quieran, estamos para colaborar en cualquier charla. Bien. Para nosotros es un gusto tenerlos. Realmente. Gracias Alejandro, gracias Héctor, gracias Sergio, gracias Mica allí en los controles, y gracias al que me tuvo que mandar a internet que la mandó. Cuando termine todo esto, cuando termine la cuarentena, obviamente vamos a ir al regimiento de Patricios y vamos a ver cómo está la cosa allí por el Instituto Belgrano. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente que se conecta a Conexión Abierta, por la paciencia en estos tiempos de pandemia y una conectividad. me cayó en la boca. Hasta el próximo martes. ¿Estamos? Chao, hasta el martes. Chao, gracias, chao. Chao, chao. Chao. Mamma mía, mamma mía. Música Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus.